Dámelo por aquí, si yo me toco la esponja y la gorquita. Aquí por este la bonita, mi amor. ¿Me regalas una toquita? ¿Me regalas una toquita? ¿Qué pasa? Ayúdame, déjame, déjame. Ya la voy por, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ahí está. Mira, aquí está. Mira, aquí está. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Chiquilín! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Sí? ¡No, no, no! ¡No, no! él empezó... ¡No, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ay, ay, guapú! ¡Ay, nunca dice! ¡No, Victory! ¡No, no! ¡No, no! Gracias. 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 Muchas gracias. Olha, voy a grabar a la Princesa del hogar, aquí está Manolita. ¿Cómo te llamas? Manuela Marcelo. Muy bien. ¿Y ese cómo es? ¿Quién se llama tu mami? Tenía una salada llena. Ah, muy bien. Ella está bien.